La preciosa mañana que Dios nos ha regalado, el Instituto Pinares del Saber tiene el honor de presentarles una pequeña obra teatral en la cual se tratará sobre las diferentes etnias y costumbres que existen en nuestra bella Guatemala. Nuestra pequeña obra va de la siguiente manera. En cierta ocasión en Guatemala se reunieron las etnias, en ella asistió la etnia garipo. Gracias. 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 Gracias.